Si el hijo da el ganar, no quiso ser pataón Si aunque su padre le obligaba, si al muchacho le cortaba valentía el corazón Si un día en un tentadero se revistió de valor Un día su capote y torero, viriligrado, la gente le aplaudía Si el hijo da el ganar, no quiso ser pataón Olé, olé, chiquito mío, rayito desprendido, el sol ya calucía Olé, cargó a ti a las piedras, y aquí estoy en la urbana Podés perder tu vida Que se cayó el ganar, no quiso ser pataón Si el hijo da el ganar, no quiso ser pataón Olé, olé, chiquito mío, rayito desprendido, el sol ya calucía Mi niño es el más duro Mi niño es el más duro En la santa del mar, no quiso ser pataón Ya tienes lo que quería No vale para hablar Y di con altandería Que el vuelvo de un ganar, no quiso ser pataón Y el remordimiento desprendido, el sol ya calucía Olé, olé, chiquito mío, rayito desprendido, el sol ya calucía Olé, cargó a ti a las piedras, y aquí estoy en la urbana Podés perder tu vida Que se cayó el ganar, no quiso ser pataón Que se cayó el ganar, no quiso ser pataón Que se cayó el ganar, no quiso ser pataón Y el hijo del ganar, no quiso ser pataón Olé, chiquito mío, rayito desprendido, el sol ya calucía El sol ya calucía Ya любов tua Go Gracias por ver el video.